La UTV presenta un informe especial para visibilizar a las personas con discapacidad y hacer un poco más de conciencia en el hecho de que las personas con discapacidad tienen al derecho laboral, ya que el grupo que va a cantar, el grupo Sabor Honduras, es un grupo de personas ciegas. Y ellos pues no tienen la misma oportunidad laboral que de repente alguna banda o algún grupo del país que ellos ya tienen una tarifa verdad para cobro al momento de prestar sus servicios. Y se da el caso que las personas ciegas, por ser ciegos, les quieren siempre pagar mucho menos de lo que se pagaría a una banda que no tuviese ningún tipo de discapacidad a sus integrantes. Al mismo tiempo, permitirle al público sordo que empiecen a formar parte de, ya que en el país se dan cualquier cantidad de conciertos y no se toma en cuenta al sector de discapacidad. Por esta razón le pedimos el apoyo de la universidad por medio de las carreras afín de que los jóvenes de la universidad nos den el acompañamiento en la actividad ayudándonos con las personas con discapacidad el día de la actividad. Y el día de hoy estamos en la capacitación ya que para ellos poder dirigirse a las personas con discapacidad tienen que tener algún tipo de conocimiento. Y de esta manera lograr ser más inclusivos, ¿verdad? Y lograr también que la población sea un poco más sensible. El día de hoy pues les pedimos el apoyo con la actividad. Para el público en general tiene un costo la actividad de 150 lempiras. Lograr ir a disfrutar del concierto. Va a ser un concierto de música variada. Va a aperturar Carla Lara, que es una cantante de trova conocida. Va a aperturar Marvin Corea, un ex integrante de Diablos Negros que también es muy conocido. Y pedirle a la población que una vez que ellos canten aperturando el concierto que no se vayan. Que esperen al grupo de personas ciegas, que es lo que normalmente pasa. Que la gente pues no espera a disfrutar del talento de ellos. ¿Por qué están estos artistas que no tienen discapacidad? Porque es un tema de inclusión. Y el mismo derecho tiene Marvin Corea, como tiene una persona con discapacidad de poder dedicarse al mundo artístico, ¿verdad? Y de poder pedir una retribución por lo que hace. En este caso estas dos personas no nos están cobrando nada, ni Marvin Corea ni Carla Lara, solamente nos están haciendo la apertura de la actividad. A la comunidad de personas con discapacidad, la entrada es gratuita, ¿verdad? Para el evento. Y a las personas de la universidad tampoco, porque sabemos de que los muchachos que van a prestar las horas pues no pueden tener ningún tipo de cobro. Sin embargo, sí le pedimos a la universidad que si alguno de ellos quiere dar alguna contribución, que sea algo totalmente voluntario, que será bienvenido, ya que la logística de la actividad es bastante elevada. Es en la vía olímpica, el día sábado a partir de las 6 de la tarde, en el gimnasio número 3. Y esperamos pues que realmente el sector discapacidad tenga el apoyo de parte de la sociedad civil. Este fue un informe especial de la UTV. Posee imagen de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.